En realidad, yo diría más que el comienzo, la finalización, porque el canal estaba prácticamente listo. Faltaban esos 700 metros de este campo que estaba en litigio del señor Badino. Estaba, bueno, en trámite de expropiación. Situación que por ahí uno temía, porque cuando nos enteramos de hace unos meses atrás que en Inrivil salió la expropiación, escucho el informe que decía, tras dos años de trámites en la justicia, yo decía, bueno, si esto va a llevar dos años, hace apenas unos meses, nos agarran otra vez la lluvia del verano próximo y estamos en problemas de nuevo. Bueno, por suerte salió rápido, el juez dictó de uso público, de utilidad pública ese tramo, lo pasó a la provincia y la provincia obviamente se lo cede al consorcio canalero de aquí. Son 700 metros, con esos 700 metros después se produce lo que se llama pinchadura del canal a la altura de las lagunas, en el acceso este, y allí ya comienza a evacuar el agua. Bueno, realmente una buena noticia, como lo decías vos, no pasó mucho tiempo, si uno creía que iba a pasar mayor tiempo, pero en este caso no fue tanto así, ¿no? No exactamente, porque en otros casos, viste que los tiempos de la justicia no son los tiempos de uno a veces, ¿no? Y estas urgencias por allí son ya y estos son los momentos para trabajar. Yo creo que por primera vez, muy pocas veces en Argentina, se respeta la cronología de los hechos, es decir, que las cosas se hagan en tiempo y forma, esta es la época que hay que trabajar, meses de mayo, junio, julio, agosto a lo sumo, que son los meses secos, ya en septiembre, octubre estamos en problemas con las grandes lluvias, y se suponía que para septiembre, octubre tenía que estar listo. Bueno, por suerte, con esto ya ayer a las 8.30 de la mañana ingresaron las máquinas a trabajar, y ya pudieron, están trabajando, yo creo que es cuestión de muy pocos días, porque con dos retros enormes trabajando en 700 metros, muy poquito al día lo hacen. Carlos, ¿cuál fue la actitud que tomó el propietario del campo a la hora de que ingresaran las máquinas en el día de ayer? No, ninguna, ni siquiera estaba. Ah, no estaba. No, 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 aparte es una persona, no es una persona ni siquiera beligerante, ni una persona que tenga, digamos así, cierto aspecto donde vos puedas decir, bueno, se desubicó en esto, no, no, él es muy correcto. Bueno, es oyundo de su ciudad, es oyundo de Corral de Bustos, él vive en la capital federal este hombre. Sí, exactamente. Abel Badino, pero bien correcto en todo momento. Pero bueno, él se mantenía en una postura que quería que se hiciera una serie de compuertas, y bueno, aparentemente eso fue lo que la gente del canal no lo quiso hacer, porque ojo, que si se hubiera accedido al pedido de él, el canal, él daba ese tramo. Pero bueno, pedía una serie de compuertas que no se las atendieron, dijeron que no, que eso no se podía hacer, y ahí es donde es que fue a juicio. Hubo varias reuniones, parecía que el acuerdo se alcanzaba, pero no. Eso te iba a consultar, Carlos, justamente, si conocías el motivo por el cual se llevó a esta expropiación. Bueno, aquí me decía que realizaba un pedido especial que no fue cedido. Sí, porque él dice que es como que fuera el último eslabón de la cuenca, porque no te olvides que, yo te lo dibujo para que vos lo entiendas como si fuera Corral de Bustos, es como que a la altura del arco de Corral de Bustos estuviera el agua. El canal circunda todo por atrás, digamos, el camino de la italiana, todo por detrás del sur de Corral, y saliera al cementerio de Corral. Y ahí conecta con la ruta 11. Bueno, calcúlale que a la altura del cementerio de Corral de Bustos está el campo de este hombre. Entonces él decía que como ese campo es el último tramo del recorrido, antes de ir a la ruta, al canal profundo de la ruta 11, al ser el sector más bajo de la cuenca, si en caso de grandes lluvias, el temor de él era que le desbordara y le inundara el campo de él. Por eso quería una serie de compuertas, situación que no se llegó a un acuerdo. O sea, está pasando el Hotel Tolentino, saliendo para Buenceslao Escalante, el campo de él, y la cuenca que tiene que absorber, que tiene que evacuar, es la que está en la curva, viniendo desde Isla Verde. De esta manera ahora, el gobierno provincial que está llevando a cabo esta obra, ¿le garantiza que no suceda lo que él suponía? ¿Por eso pedía estas compuertas? Y no, pero hay ingenieros civiles que dicen que no hace falta, que eso no va a pasar. Ajá, bueno, esperemos que no suceda. Esperemos, claro, sí, sí, porque si no estamos en un problema con él después, ¿no? Claro, exactamente. Obviamente que el señor Badino se puede reservar las acciones legales necesarias en caso de que ello ocurra, ¿no? Claro, exactamente. Carlos, tengo entendido, ¿hay más expropiaciones, puede ser, por realizar? ¿Había cuatro pedidos, puede ser? No, pero son cuatro pedidos del mismo campo. Ah. Son distintos lotes que afectan el recorrido. Es lo mismo, digamos. Es todo lo mismo, es el mismo propietario. Exactamente. Bueno, Carlos. Son 700 metros que ya están, son cuatro lotes que abarcan. Claro, exactamente, cuatro lotes teníamos entendido. Sí, sí. Pero ya está en marcha todo. No, pero ya está en marcha todo. No, pero ya está en marcha todo. ör armada. ¡Gracias!